La llamada viruela del mono, es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto cercano con una persona infectada, ya sea a través de lesiones en la piel, fluidos corporales o gotas respiratorias durante una conversación prolongada y cercana. Los síntomas suelen aparecer entre 1 y 21 días después de la exposición al virus, y pueden durar de 2 a 4 semanas. Los más comunes son, fiebre, dolor de cabeza, muscular, o de espalda, ganglios linfáticos inflamados, fatiga, y el más característico, la erupción cutánea, donde aparecen pequeñas ampollas que pasan por diferentes etapas, se llenan de líquido, se secan y forman costras. La mejor manera de prevenir la viruela del mono es evitar el contacto cercano con personas que tengan lesiones cutáneas sospechosas, lavarse las manos con frecuencia y no tocarse la cara, utilizar preservativos durante las relaciones sexuales, y vacunarse si perteneces a un grupo de riesgo. En la mayoría de los casos, la viruela del mono es una enfermedad leve que se cura sola. Sin embargo, puede ser más grave en personas con sistemas inmunológicos debilitados o en niños pequeños. Si presentas alguno de los síntomas mencionados, es importante que consultes a tu médico de inmediato y que no te automediques.